Mi madre sabe lo que ha hecho, señalaba rotundo Kiko Rivera antes de desvelar todos los detalles de lo que había sucedido con su herencia. El DJ no ha dudado en cargar duramente contra Isabel Pantoja a la vez que ha desgranado lo que él califica como una auténtica trama. Un asunto del que ha sido conocedor recientemente y que ha compartido en el especial de Telecinco, E. Cantora, la herencia envenenada. Préstamos, hipotecas, embargos, cargas, diversas empresas. El DJ aseguraba que esta supuesta trama había sido orquestada por Isabel Pantoja, Agustín Pantoja y Ramón Calderón. Este último fue el abogado que defendió los intereses de Kiko cuando era un niño en el reparto de la herencia de Paquirri. Se ha guardado un cuarto nombre que no ha querido dar a conocer por respeto aunque añadía que se trataba de una persona a la que ama profundamente. Aferrándose a los documentos que portaba en el plató desvelaba que cuando él tenía tan solo dos años, existió una primera hipoteca para Cantora. Moralmente como madre eso no está bien. Jodiendo a tu hijo toda tu vida. Ha querido explicar que con el tiempo las nueve fincas que conformaban lo que hoy es el mejor refugio de la artista, se agruparon en Cantora y que la tonadillera siempre hizo y deshizo a su antojo. El día que me enteré de esto para mí fue decepcionante. Todo aquel que sea padre podrá entender el sentimiento que tengo como hijo. Ha revelado que en 2002, cuando él tenía 18 años, se firmó en Fuengirola la cancelación de un crédito que la artista terminó entonces de pagar. Acto seguido hipotecó la finca por un valor de 2.700.000 euros. Mi madre no cumplió las últimas voluntades de mi padre. Sin saberlo llevó hipotecado desde los 18 años por culpa de mi madre. No sé si es legal o no. Para mí enterarme de esto es la bomba. Ha reconocido que no recuerda aquella primera firma ante un notario de Fuengirola. He tomado muchas cosas malas en mi vida. Tan solo se acuerda de cuando lo hizo años más tarde, en 2015, para firmar una nueva hipoteca por un valor de 1.100.000 euros cuando la tonadillera estaba en prisión. Algo que volvería a hacer hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!